Dicen que no soy el mismo, que ahora soy muy presumido Que porque ando en carros nuevos y la forma en que me he visto Me salieron enemigos, que en la mafia ando metido Que ando por el mal camino, por ahí escuché rumores Que lo que tengo no es mío, de los mitotes me río Que porque ahora tengo tanto y que nunca he trabajado Si supieran que no duermo, me la paso cocinando Los rumores eran ciertos, ahora trabajo en los chuecos Pero camino derecho, sé muy bien lo que ando haciendo Doy gracias a mis amigos, los que estuvieron conmigo En las buenas y en las malas, porque aún no salieron cuidos Cuando me vieron jodido Ahora que me vieron brillo, regresan arrepentidos Pero ya no nos ocupo, váyanse por donde mismo Ya se sabe en el camino Saludos para mi hermano, el 21 muy inventado Aquí andamos a la orden, a lo que sea le atoramos Gracias a Dios aquí andamos, de la vida disfrutando JB mis iniciales, por chapeo, soy apodado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!